Cuando compras una gallina En esta casa no existen fantasmas, un puro recuerdo Tu primera chamba Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Final inesperado One day Or Day one La carrera de botargas A lo que yo vine fue a esto Los consejos de mi mamá El día que te agarres un hombre guapo No hombre me caes que te voy a comprar un pastel y te voy a hacer una fiesta En puro feo habla Los reporteros en mi país Lo que si va a aumentar su costo hasta en unos 10 pesos Incluso el kilo podría Ok buenos días Creo que me equivoqué Los McDonald's en mi país Tu primera chamba Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó Cuando te comes los arreglos No es un chico malo Solo quiere ser el mismo Cuando ves mucho tiktok Voy super naco Estar diciendo frases de tiktok todo el día Mi primera chamba Uy el diablo Troca Que bonitos ojos Cuando te gana la emoción Está escribiendo otra vez Está escribiendo otra vez Está escribiendo otra vez Es una loca Que fuerte Cuando llegue el jabón Roma Cuando te haces viejito Cuando estás cansada Estoy cansado jefe Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia Cuando llegue el jefe a la tienda Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo Me dijo que yo ya chambié Cuando vas al super Oiga Este no se lo recomiendo No la verdad no Porque la otra vez yo me estaba limpiando Y que se me rompe Me llené acá de Me manché los dedos Se rompe cuando uno se limpia Si Mire, huélalo Si, si ¿Te huele, da? Si La yerimua de otro multiverso Chicos, estoy buscando a yerimua Yerimua Yerimua, yerimua Hola, yerimua ¿Qué tal? ¿Qué? Yo soy la traca La traca, traca Tu tía la creída Yo rodeado entre pura gente pobre Vamos México mágico Porque el barrio es el barrio Y eso Nadie no lo va a cambiar Que nunca pierde la humildad Ahí va Raúl López Raúl López Aterápico Raúl López Raúl López Raúl López Raúl López Raúl López Raúl López Pobrecitos mis seres queridos Cuánto los quiero Que bonito Raúl López Cuando pierdes el control Automóvil se sube a la diana cazadora ¿Alguien sabe cómo llegó ese automóvil ahí? Cuando prenden el arbolito Momentos que me mantienen humilde Estar en el encendido del árbol navideño de Word Y solo prendió una manguera de luces jajaja Tu amigo el Chapulín ¿Qué te vas a chingar? A Torroca, pa Cuando te encuentras al Simi Cuando quieres ser romántico Oye Luis, ese culi ¿Piensa que soy taquero? ¿O por qué me está pidiendo unos de lengua? Cuando andas dolido Cuando te robas un pantalón Jean-Claude Van Damme En Ganar o morir Pero se robó unos pantalones Mira Con Rosanna Kett Los libros de ahora Y los recrearon a lo que ahora llamamos Corridos tumbados Y ahí es donde entro yo El cine en mi país Cuando no quería salir de fiesta Tu compa en las pedas Cuando tocas el tololoche Te la ganaste Las enfermeras en mi país Las enfermeras en mi país Ah, pero tú tienes los Atención a todas las unidades Llamados de emergencia del sistema 911 Hombre morimundo con aparece ataque cardíaco Cuando te siguen los vigilantes Pop, usas la skin humilde La posada del Walmart Cuando te ves de viejita Cuando vives en la neverita Cuando te mandan por las espinacas Amigo, ¿me podría apoyar grabándome un video De que vine a Soriana a comprar espinaca? Hasta luego mi novia no me cree Amor, si vine a Soriana a comprar espinaca Para que no pienses que estoy con mujer Ni que una mujer guapa me está grabando Es un señor que me ayudó No sé si pueda voltear la cámara Para que vea que es usted Gracias, mi hijo Es que es bien tóxico Gracias, viejo Cuando sales con tu novia Chicos, ¿quienes que dieron la cuenta? Ok, fue en la buquilla En la cocatoria En la buquillada Y en la buquillada ¿Estamos bien? ¿Pasre, quieres terminar o...? Tarjeta, tarjeta Ok, voy por la terminal ¿Vale? ¿Aún si quieres déjamela aquí? Sí, sí, yo te la digo Perfecto Gracias a ti Gracias Muy bien, bebé Muy bien Cuando cocinas con tu papá Papá, no van así ¿Por qué las pones así al revés? Bueno, para empezar ¿Qué le valga verga? ¿Qué estoy haciendo? Yo no mandé tres supervisomas Que pura madre Las mamás mexicanas ¿Ya no está a tu saldo? ¿Qué? ¿Ya no está a tu saldo? ¿Qué? Cuando llegamos no había nada ¿Eh? Cuando llegamos casi no había nadie Me mira ahorita Siempre que llegamos Llega la gente Mira, no más Fíjate, toda la gente que hay Y cuando llegamos no había nadie Mira en la cola Sí, nos ha pasado lo mismo, Adán Estamos bendecidos Sí, porque no había nadie Siempre pasa donde quiera que vamos Lo mismo Cuando estás enamorado ¿Y si no puedo? No Mejor planteate ¿Qué pasa si lo consigo? El 8 de marzo de 2017 El fútbol nos dio una lección de vida Octavos de final de la Champions League El PSG Llegaba al Camp Nou Tras Cuando no te gustan los mariscos Cuando pasas la materia Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN Gracias.